...del campo para hablar en relación con el dictamen del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Con su venia, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, este es un día clave para el Distrito Federal a 191 años de su existencia. Como lo hemos dicho, la Ciudad de México es esencial para entender lo que hoy somos como país y estoy segura que también de lo que seremos como país en un futuro. Estamos muy orgullosos de ser la sede de los tres poderes, pero no podemos dejar de decir que la ciudad ha sufrido históricamente un desplazamiento y el aislamiento político que la ha llevado a vivir bajo esquemas anacrónicos. Mientras en el siglo XX el país se abría hacia un federalismo gradual, hacia el empoderamiento y la autonomía de los estados, en el Distrito Federal vivíamos cada vez mayor concentración del poder. Primero en el presidente de la República, luego en el regente y más tarde en el jefe de gobierno. Este arreglo institucional ha hecho que quienes hemos nacido, crecido o arribado a la Ciudad de México para vivir en ella, nos encontráramos cada vez más inconformes con la forma de organización política y administrativa que rige hasta el día de hoy. Basta repasar brevemente nuestra historia reciente para darnos cuenta que en 1928 desaparecieron los municipios en el Distrito Federal, fue 60 años después, hasta 1987, cuando se creó la Asamblea de Representantes. Y por primera vez se reconocieron ciertos derechos políticos a los capitalinos. Tuvieron que pasar 10 años más para que en 1997 los habitantes, mediante el voto, pudiéramos elegir diputados a la Asamblea Legislativa, al jefe de gobierno también. Y se abrió la puerta para que en el año 2000 eligiéramos en las urnas a los jefes delegacionales. Estos hechos nos confirman el retraso político y democrático de la Ciudad de México, al grado que fue apenas hace 18 años que se comenzaron a ampliar paulatinamente nuestros derechos como capitalinos. Hemos vivido en el limbo por décadas y con profundas contradicciones el resultado. Malos gobiernos y una calidad de vida deteriorada. Llego a esta tribuna con una doble sensación. Por un lado, con un ánimo favorable, dado que estamos cerca de arribar a la culminación parcial de un proceso de debate que acumula prácticamente 25 años y en el que Acción Nacional ha sido un protagonista. Fuimos el primer partido político en plantear la transformación de la capital a través de una reforma política. Sin embargo, también me encuentro aquí con la sensación de insatisfacción porque esta reforma se queda muy corta. Está lejos de ser la reforma a la que aspirábamos. Si bien abre la puerta a grandes cambios a través de la redacción de una constitución local, ese resultado es todavía una esperanza y yo espero que hacia allá podamos ir construyendo. Hubiéramos deseado que desde la Constitución General, en su artículo 122, se le diera forma, se delineara una nueva ciudad, un nuevo y vanguardista modelo de capital de la República. Pero hay que decirlo con todas sus letras. Faltó voluntad política para que esto ocurriera y hoy estaremos aprobando una reforma política a medias. Contar con una constitución local, ampliar las facultades a la Asamblea Legislativa, revertir el esquema de facultades residuales y hasta cambiar el nombre del Distrito Federal por Ciudad de México, son cambios relevantes, pero siguen siendo cambios insuficientes. Lo deseable era transformar de fondo las facultades, pero sobre todo y seguiré insistiendo en la autonomía de las delegaciones para mejorar la calidad de vida de los 8.8 millones de capitalinos, pero también de los millones de mexicanos que representan la población flotante del Distrito Federal, que usan y gozan de los servicios públicos locales. Urge que podamos romper con las inercias que han provocado que el Distrito Federal ocupe, entre 54 municipios y 16 delegaciones estudiadas, el lugar 33 por la calidad de vida, el lugar 41 por la satisfacción de servicios, el lugar 38 por la satisfacción en el desempeño de los alcaldes, según el estudio Las Ciudades Más Habitables de México, 2013, hecho por Gabinete de Comunicación Estratégica. La autonomía que deseábamos era plena para que los alcaldes y sus consejos pudieran dejar de depender de la voluntad del jefe de gobierno para ejercer con flexibilidad y libertad su presupuesto y para crear también sus propias líneas de política estratégica. Por eso pusimos especial énfasis en la composición de la Asamblea Constituyente, porque es un elemento fundamental que impactará la vida de la ciudad en las próximas décadas. Me atrevo a decir que lo más importante de esta reforma política que estamos impulsando desde el Senado de la República es la creación del constituyente y la posibilidad de darle a los capitalinos su propia constitución. Y definitivamente que los capitalinos realmente puedan ser parte de este constituyente y esté en nuestras manos poderlo impulsar de esta manera. Hay que tener muy presente que el principal problema que enfrenta la ciudad no es la falta de recursos, sino el arreglo político e institucional que sólo ha beneficiado a los gobernantes en turno. Depende de quién esté al frente de la ciudad se logran más o menos recursos y yo creo que no podemos estar a expensas de los demás para lograr recursos y cosas positivas para la Ciudad de México. Seguiré insistiendo en que es una reforma insuficiente. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que la descentralización presupuestal y financiera sea una realidad. El gasto público debe convertirse en una palanca para el desarrollo y bienestar de los capitalinos, dejar de ser una herramienta electoral disfrazada de política social. Lamentablemente así ha venido ocurriendo por más de una década en el Distrito Federal. Se juega con los pobres y ¿qué tenemos? En la Ciudad de México las dádivas a las que se les ha querido llamar programas sociales no han dado resultados. La muestra es que según el Coneval el número de pobres ha aumentado, rebasando los dos millones y medio de personas. Es decir, el 28.9 por ciento de la población y tiene dos de los 11 municipios con el mayor número de personas en pobreza, que es la delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo Amadero. No podemos seguir permitiendo que aumenten el número de pobres en estas dos delegaciones ni en ninguna otra del Distrito Federal. La gran virtud de esta reforma es que abre la puerta a cambios deseables, pero insisto, sigue sin ser insuficiente, contundente una reforma ciudadana, carece también de una visión verdaderamente metropolitana. Incluso podría correrse el riesgo de que su ejecución termine siendo una mera simulación o sólo una transformación cosmética del Distrito Federal. Y yo creo que los que habitamos aquí no podemos permitir que esto ocurra. La evolución política del Distrito Federal ha sido gradual, jamás radical. Esta reforma no cumple con el propósito de cambiar radicalmente la situación del Distrito Federal, insisto, como lo hubiéramos deseado, pero es un paso hacia la democratización de la misma. Estamos a favor porque los avances y acuerdos alcanzados son mejores que no haber hecho nada o habernos quedado con los brazos cruzados, como lo hicieron pasadas legislaturas, que por más negociaciones, mesas de diálogo que se abrieron, nunca se logró la reforma política. En Acción Nacional hemos insistido todo el tiempo en la necesidad de que esta legislatura se convirtiera en la legislatura de la reforma política para la Ciudad de México. Yo quiero que estas legislaturas, tanto la 62 como la 63, sean recordadas por darle al país las reformas que necesitaba, pero también por haber abordado este tema de vital importancia para la vida de los ciudadanos del Distrito Federal. Nuestra responsabilidad no se agota aquí, está en nosotros que estas transformaciones legales se traduzcan en los cambios que la gente nos exige en las calles para mejorar su calidad de vida. Y ahora está en nosotros también poder aprovechar esta legislatura para profundizar una evolución que no puede esperar. La reforma política del Distrito Federal no debe ser concesión al gobierno, sino una vía eficaz para darle satisfacción a la gente. Los ciudadanos están esperando respuestas por parte del legislativo. Yo espero que a la hora de construir la Asamblea Constituyente, esas posiciones que tienen los partidos políticos, que tenemos en el Senado, en la Cámara de Diputados, las posiciones que tendrá el jefe de gobierno y el presidente de la República, sea la mejor gente, la más capaz, la que conozca la Ciudad de México para poder enriquecer esta Constitución. Y que no se convierta en un tema de cuotas partidistas. El gran cambio de la ciudad estará en la Constitución que nosotros logremos construir el próximo año. Y esta no será una bandera del jefe de gobierno, esta será una bandera y será una medalla de todos los capitalinos. Enhorabuena por la Ciudad de México, enhorabuena por cada uno de los capitalinos. Y yo espero que transformemos vidas en los próximos años gracias a lo que hoy estamos aprobando en este Senado de la República, que honestamente todavía no me la creo que se vaya a aprobar la reforma política para la Ciudad de México. Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo, Bursa. Sí, sonido, por favor, el escaño del Senador Marco Antonio Blasquez. ¿Para qué asunto? Gracias, Presidente. Es para hechos desde mi escaño, por favor.